algo muy especial, sobre todo con con el público, después del partido, por la épica que tuvo este duelo, más allá de lo futbolístico. Esto deja Colo-Colo en una pole position basa buen día, yo creo que más que avanzada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lindo escenario ayer. Linda fiesta, te diría, en el Estadio Monumental, en general, como espectáculo, si bien creo que no es el mejor clásico de los últimos diez años, tampoco fue lo que veíamos sin público en el año en el año pasado, donde eran cero a cero, donde los equipos no se hacían daño, creo que futbolísticamente tuvo varias cositas, por ahí una que otra polémica, para mí no que no marcó el desenlace, el el penal atajado, por ejemplo, doble instancia del del Cedá Pérez, que también le entregó mucha emoción al 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 partido, y lo de Colo-Colo ganando a lo Colo-Colo. Yo creo que que si hay algo que refleja Colo-Colo en general desde sus cadetes, es el empuje, el vamos Colo-Colo, el algo que 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 desde chico le le enseñan a los futbolistas Alvos, y y me parece que lo gana desde desde esa vereda sumándole fútbol, ¿Ah? Ojo, siempre pongo esto sobre la mesa, no es que lo ganó porque metió más, porque empujó, sí, fue al frente, y tampoco es que Católica no le faltó poner, ojo, pongo énfasis en eso, no, no se trata de que un equipo puso más que el otro, yo creo que tácticamente se lo ganó también en el segundo tiempo Gustavo Quinteros. En el primero, de todas maneras, me llamó un poquito la atención en la zona donde esperó Católica. Uno dice plan estratégico, creo que le entregó más terreno de lo normal de lo que venía haciendo Católica en sus últimos partidos, con Cobresal, con Wander, y podríamos mencionar varios. Creo que la mitad de la cancha de Católica anduvo muy bien en la primera etapa, Saavedra, Marcelino Núñez, y Felipe Gutiérrez, con menos actividad quizás, el gol es una muy buena jugada, un pase maravilloso de Marcelino Núñez, y el control y finiquito de Valencia lo propio. Se genera un movimiento allí, ya lo vamos a conversar, pero bueno, se genera un dos contra uno, chapa afuera, la diagonal de Valencia, y al final Suazo no no supo qué hacer, quedó quedó en desventaja, y por eso y por eso se genera el uno a cero de la UC. En el segundo tiempo, ya los tres minutos tenía el penal, y me parece a mí que los cambios que hizo Gustavo Quintero, que es muy, muy inteligente, que creo que también es un valor para un entrenador, modificar cuando se te está viniendo complicado el escenario, o es adverso, y a partir de ahí, desde el empuje, desde el juego, desde el ingreso de Joan Cruz, que al final no dice, ay, qué bien lo hizo, yo lo digo desde el comportamiento táctico, más que de que en el gol estuvieron Joan Cruz y Parragués, que fueron dos que ingresaron, eso de pronto no ocurre, pero creo que desde la mirada táctica, empujó al equipo, Católica muy cerca de Seba Pérez desde toda la segunda etapa, y después se quedó sin piernas, se quedó sin transición, y en definitiva a mí me parece que es justo lo que hace Colo Colo, ahora si me decías que terminaba en empate, tampoco hubiese dicho una injusticia, pero los goles se hacen, no se merecen, y bueno, tiene toda la épica de un partido de campeonato, sinceramente es un partido de campeonato, creo que Católica tuvo la oportunidad ayer para para quedar, por lo menos mantener la distancia, y y Colo Colo lo gana con con credenciales importantes de cara al título. Me quedo con lo último tuyo, Baza, para darle el pase al Edson, porque en el fondo, ayer, era el día de la Católica, era el día, era el partido que tenía que ganar, o sea, en el fondo, para para soñar con el Tetra, más allá de que le quedan posibilidades matemáticas a Edson, había un partido que estaba marcado en rojo en el calendario, era este, y la Católica lo perdió. Sí, buenos días, saludos a todas y todo, oye, me está matando la alergia, así que ahí capaz que tenga algunas inclemencias con la voz, pero estamos sufriendo con las alergias primordiales. Fuerza nomás, fuerza. Oye, no fue un gran partido, no fue un gran partido, sí, lleno de emociones, lleno de emociones, este partido lincha Colo Colo lo va a recordar por muchos años, por muchos años, porque además se termina rompiendo con una hegemonía que que venía trayendo Universidad Católica, Colo Colo no ganaba de la época de Pablo Logea, la Católica en el Monumental, había un montón de de factores que rodeaban el partido y que y que le dan una carga emotiva especial. Voy a partir por Lucé, algo decía el Baza de cómo en la segunda fracción fue esperando. A mí me parece que que lo que buscó Paolucci y fue desde desde el primer minuto fue salir muy lento desde el fondo y que Colo Colo no pudiera entrar en su juego, que que no pudiera entrar en su ritmo y manejar de cierta manera los tiempos del partido. De hecho, a mí me llamaba la atención porque desde los primeros minutos el Zanahoria Pérez hacía tiempo a la hora de salir jugando. Estoy hablando del primer tiempo porque en el segundo tiempo fue mucho más. Salía mucho con los centrales, con Huerta, con hasta Uruaga, esta típica jugada de pisar el balón y esperar que Colo Colo lo salga al a buscar para meter el pelotazo y encontrar el espacio. Yo en estas charlas que se dan Baza, te lo pregunto porque tú. Estoy seguro que Paulucci le decía con tranquilidad muchacho que vamos a tener una y va a ser gol y de ahí jugamos con la desesperación. Me parece que es lo que buscó la Católica y en el primer tiempo le salió, le salió a la perfección porque después Colo Colo se empieza a poner nervioso, le empieza a costar el partido, Católica dejaba dejaba pasar los minutos, pero hay una lectura y hay unos buenos cambios que finalmente terminan metiendo a Colo Colo en el partido y ganándolo. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en Colo Colo, que grandes pasajes del partido, Solari jugó por la izquierda y no jugó por la derecha y este movimiento de Marcos Volados como segunda punta que lo ha utilizado y que le ha dado buenos resultados, también tardó mucho en ejecutarlo. Me parece que inclusive Colo Colo hasta demoraba los cambios de cierta forma y cuando lo hace le da los resultados que que esperaba la gente, que esperaba Gustavo Quintero y que de cierta manera fue más cercano a lo que venía mostrando Colo Colo. Solari hace el gol desde la izquierda, determinante Pablo Solari, un jugador muy interesante y yo ahí me quiero detener cuando menciona Solari porque es algo que he defendido y que lo he dicho más de alguna vez, que durante todo este año hemos escuchado la frase de de los jugadores de envergadura, de que los chicos no ganan campeonatos, de que hay que tener cuidado con eso, y si vemos el clásico de ayer, desde los dos equipos, el gol de Católica, gran jugada de Marcelino Núñez, que termina metiendo un pase tremendo a Valencia y Valencia Finiquita, jóvenes del plantel de Católica. El gol de Colo Colo, Solari por la izquierda, el primer gol, un joven, Solari llegó al plantel juvenil de Colo Colo, fue inscrito más bien en el plantel juvenil porque llegó al primer equipo, pero tiene veinte años recién cumplido, y y el segundo gol está el mérito de Parragué, ya hablaremos de su caso, pero lo que hace Joan Cruz me parece que es notable, es de un atrevido, es de un sin respeto en el buen sentido de la palabra, porque primero no se tira al suelo, te aseguro que cualquier otro jugador se tiraba al suelo para que le cobren la infracción. Aguanta la pelota, aguanta dos marcas y después mete un pase de un crack, sin ningún nervio, siendo de los de los más chicos del plantel de Colo Colo, y y definiendo el partido, ahí Colo Colo lo gana 2-1, entonces hay varios factores, tímida católica, no corrió los riesgos que debía asumir sabiendo su posición en la tabla, Colo Colo, por ahí lo va a decir Quintero, lo vamos a escuchar, se gradúa de un equipo maduro, que que sabe que los partidos duran 90 minutos y lo puede ganar al final, y con los jóvenes que están marcando diferencias en el fútbol chileno, que me parece súper interesante ese punto. Sí, que es toda la razón, y ya que me diste con Quinteros, vamos con el técnico de Colo Colo, tenemos seleccionadas dos reflexiones que hablan de la madurez de este equipo y que hablan también de la condición de principal candidato al título. La primera, del técnico de Colo Colo, que ayer se fue ovacionado por 30 mil personas en el estadio monumental. Quinteros, en la 92.9. Yo creo que para decirlo de una manera, como hablé con los jugadores después en el vestuario, ¿no? Nos recibimos, hoy nos recibimos de un buen equipo. Buen equipo significa, a pesar de la adversidad, ir perdiendo uno a cero sin merecerlo, porque toda la iniciativa del primer tiempo había sido nuestra. Después fallar un penal también, y que no, eso no modifique la idea, que no se desordenen, que fueron en busca del objetivo con mucha tranquilidad, y bueno, entendieron los movimientos, y yo creo que a partir del gol de Solari, el equipo sabía que podía ganar el partido, y siguió yendo hacia adelante, en busca del resultado, así que hoy creo que fue un partido importante, porque se ganó de una manera, se trabajó el partido, a pesar de las adversidades, no se cayeron anímicamente, y pudieron revertir una situación adversa en un partido muy importante, un partido contra el rival más directo que tenemos en estos momentos. La palabra de Gustavo Quintero sobre la relevancia de este duelo, pero también habla de los jóvenes, ¿cierto? Y cómo han hecho buena parte de la campaña con una madurez y un sostén que no es habitual en gente de 19, 20, 21 años. Nuevamente, Gustavo Quintero. Ah, bueno, eso es un, la verdad, es un motivo de felicidad enorme para mí, ver jugar a estos chicos con tanta ilusión en primera división, en partidos importantes, ganaron, la mayoría de ellos jugaron en la Copa Chile, la ganaron, la verdad, me siento muy feliz por, bueno, hoy le tocó a Pizarro, le tocó a Cruz, y le tocó a Solari, que fue, que por más que sea extranjero, es un juvenil que vino, que con mucha ilusión, al club, y se ganó un lugar con su rendimiento, y los demás también, los demás también, así que para mí es una satisfacción enorme como entrenador, yo creo que para el club, para el proyecto deportivo, para tener en el futuro, digamos, a mediano plazo y a largo plazo, tener un montón de jugadores, de buenos jugadores, jugando en primera división. La palabra de Quintero saca en la noventa y dos punto nueve, y y basa lo lo que dice Quintero, ha de haberse matriculado de equipo, de equipo grande, ¿lo siente de esa manera en el duelo ayer? Sí, de equipo maduro, yo creo que ahí está el concepto, por la forma, pero no solamente, o sea, ayer se gradua porque es el, como dice él, era la oportunidad, era el rival directo, era el partido que Colo Colo no podía perder, porque se le iba a la cima del torneo. Claramente esto lo viene reflejando en todo el campeonato, yo creo que ha sido el gran valor de Gustavo Quintero, que si tú ves jugador por jugador, la verdad hay mucho de esto, la gran mayoría, sacando amor, sacando a Gil, y a nadie más, el resto, todos pelearon el descenso, todos pelearon el descenso de los titulares de de ayer, que son los que vienen sosteniendo la campaña, ni hablar de de lo que ha hecho con jugadores jóvenes, que hoy valen mucho más en el mercado, o sea, más activos para el club, no, no, de verdad el trabajo de Gustavo Quintero ha sido notable en Colo Colo, y y ayer era un partido donde tenía que replicarlo, tenía que sostenerlo, y y lo termina ganando, insisto, sin la palabra justicia no existe en el fútbol, pero empujó, tuvo capacidad de de poder ante la adversidad modificar, no negoció el esfuerzo, fue al frente, tuvo recursos futbolísticos, o sea, lo gana, lo gana bien, en definitiva, en el segundo tiempo apabulló, te diría, la Universidad Católica. Y lo otro que quería decir, que estábamos hablando anteriormente, que me quedé con eso en desde el aspecto táctico que hablaba Edson, tenía que ver que en el primer tiempo hubo una jugada donde se hicieron seis, siete pases entre los centrales, porque le tapaba, Colo Colo generalmente te presiona al volante central, es algo, es una conducta del equipo, creo que ahí lo tenía. Con costa y morale. Sí, con costa morale y con y volados que de pronto también te hace como sombra, en el fondo Colo Colo te condiciona la salida, te condiciona la salida, es como quiero quiero que salga una salida, bueno, presionemos a a saber, he hecho, el primer tiempo creo que lo estaba haciendo bien Colo Colo, sin embargo, Católica estaba muy fino en momentos donde podía salir, hubo varias jugadas donde en un par se equivocaron, pero el intento de salir jugando, creo que lo hacían bien, pero en el segundo tiempo se le complicó muchísimo, ha hecho el gol de Parragués, también viene una pérdida en salida, creo que el chapa fue que le robaron la pelota allí, y después termina corriéndose a su arco, bueno, lo hace muy bien, cuando uno recupera el balón tiene que hacerlo rápido para aprovechar la desorganización del rival, y en definitiva, creo que es un triunfo de esos que consolidan un campeonato, que al final del camino dices, este partido marcó el campeón. Y que consolidan un DT, ¿a qué voy con esto? Que venía de cierta forma consolidado, porque pareciera que pasaron muchos días del último programa que tuvimos, porque en la tarde del viernes, y no lo habíamos conversado, se ratificó la renovación de Gustavo Quintero, Gustavo Quintero sigue siendo el técnico de Colo Colo, abrochó su continuidad por todo el dos mil dos mil veintidós, con una cláusula que lo extendería hasta el dos mil veintitrés, dado ciertas condiciones que me parece más bien tienen que ver con con el futuro del técnico, que le llegase alguna oferta u otro tipo de cosas, pero Colo Colo ya aseguró en octubre la continuidad de su entrenador, y y ya se sabe públicamente que van por la renovación de Amor, que van por la renovación de Gil, que van a renovar a a a Solari, a diferencia de lo que pasa en otro equipo, uno ya sabe cuál es el el futuro de Colo Colo, que es lo que viene, inclusive sabe las posiciones que va a reforzar de cierta manera, creo que también hay que decirlo, hay una tranquilidad institucional, que es importante, recuerdo a principios de año había muchas dudas cuando en abril sale Mosa de la presidencia y decía qué gobernabilidad va a tener Valladares, cómo lo va a hacer, a quién le va a tener que responder, y me parece que que este perfil bastante silencioso, bastante silencioso, pero bastante activo, bastante trabajador, finalmente le ha dado una tranquilidad institucional a Colo Colo, que también hacía falta en este mérito del cuerpo técnico, en este mérito de los jugadores, creo que también hay un mérito dirigencial que finalmente terminó dejando de lado todas esas peleas intestinas que le hacían tanto daño a Colo Colo y que hoy uno ve una una realidad institucional que es completamente distinta, creo que hay que hay que darle un mérito también. Sí, yo creo que el contraste es evidente, o sea, deben haber pocas experiencias en el mundo de de clubes grandes que estén peleando el descenso y a los ocho meses se han convertido en la fuerza más importante de su fútbol estén en la disputa por el título. Yo creo que esa épica ya es única, ya es exclusiva, ya dará para libros, ya podremos entenderla también en su dimensión, y lo que yo rescato de Quintero, incluso en en declaraciones que también dio al momento de determinar el partido con TNT, es esa ambición por ganar, que 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 la tiene súper clara, él decía yo me quedo acá porque quiero ir a competir a Copa Libertadores, o sea, acá recupera esa mística de Colo Colo que no va a ser comparsa en ningún torneo, que lo va a ir a disputar con sus armas, siendo más, menos competitivos, pero la idea de Gustavo Quintero es apelar siempre a la excelencia, es tratar de subir el nivel, y eso yo creo que ya marca una distinción por por sobre el resto, y nos lleva a la otra parte del debate, porque también acá uno tiene que analizar junto con los méritos de Colo Colo, junto con reconocer también de que el partido pudo haber sido un empate, por algo se definió en el último minuto, hubo un equipo que buscó más, y hubo un equipo que buscó menos, y el que buscó menos chau. становiación. Voy a ir a